También estamos muy felices aquí en Deporte B porque tenemos la posibilidad de tener aquí en el piso nada más y nada menos que a una integrante de las Panteras, el Cerebro, que tiene el seleccionado argentino femenino de volei, que ya se dispone para jugar dos amistosos aquí en suelo nacional. Recibimos y te damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a Victoria Mayer, Vicky Mayer, la armadora, que tiene el conjunto nacional. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo, hablábamos recién un poquito fuera del aire, casi ocho meses afuera jugando en la Liga de Francia, llegando hasta las últimas instancias, también con mucha actividad en la selección argentina. Bueno, ¿cómo es volver un poquito al país y reencontrarse también con el seleccionado, con tu familia, con todo? Sí, así es. Estuve ocho meses jugando ahí en Francia, lejos de todo, de la familia, de los seres queridos. Pero ahora, bueno, tuvimos un poco unas semanas de descanso y volver con la familia, el reencuentro tan lindo. Los asados en familia, volvieron los domingos de compartir, así que muy contenta. Y sobre todo, estar de vuelta con la Celeste y Blanca, con volver al cenar a entrenar y reencontrarse con todas las caras conocidas y algunas nuevas, de cara a lo que viene en esta temporada. Vos estás acostumbrada ya a viajar y a jugar en el exterior, pero ¿en algún momento ese sentimiento de desarraigo se va? Y es un constante ida y vuelta de mantener las raíces, de llevar el mate a todos lados y decir soy argentina, pero también estar abierta a compartir con otras culturas, estar abierta a aprender y un poco combinar la ida y vuelta. Bueno, se vienen dos partidos muy importantes para ustedes, el 22 y el 23. Primero en Ferro, después en La Plata, contra el seleccionado de Corea. Digo, vienen de un gran 20-23 las Panteras y nombrabas recién hace un ratito con muchas caras conocidas, pero también con caras nuevas. ¿Cómo es ese proceso que te está tocando vivir ahora desde adentro y con un poquito más de experiencia y el recambio que están teniendo las Panteras? Sí, como digo ahora, las jóvenes, que seguimos siendo jóvenes, pero con un poco más de experiencia en las Panteras, empezamos a tomar las riendas de que va dejando otra camada de más grandes, que bueno, ya cumplieron, ya elevaron la vara bastante y ahora nos toca a nosotras seguir escribiendo la historia de las Panteras. Y bueno, hay caras nuevas que se suman, que está muy bueno porque vienen con mucho entusiasmo, con mucho, bueno, físicamente son fuertes y vienen a levantar también el nivel de los entrenamientos para seguir creciendo y seguir yendo por esos nuevos objetivos que tenemos. Y si tuvieras que definir o titular el momento actual de las Panteras, dentro de la historia del voleibol femenino, ¿qué título le pondrías? Y bueno, ahora con lo que empezó el proceso de Daniel, creo que fuimos buscando mucho seguir afirmando esta identidad de Panteras, seguimos intentando ir por ese primer nivel de equipos que hay, estar cada vez más cerquita y creo que el año pasado se vio, tanto conseguimos el título en los Juegos Panamericanos, como tuvimos un gran torneo en Japón, creo que le jugamos de igual a igual y cada vez estamos más cerca de ese primer pelotón de equipos de nivel mundial. Bueno, y sucede algo también, Vicky, volvieron también a lo que charlábamos hace un ratito y con estos partidos que se van a dar en Argentina. Vos me contabas que en la final de Francia, por ejemplo, tuvieron 4.000 personas aproximadamente, espectadores, y aquí en La Rioja, en la Liga Nacional, se dio, bueno, creo que eran 11.000, ¿no? Sí. Casi 12.000 personas. Un récord histórico. Y cuando juegan los seleccionados argentinos de volei, pasa que se agotan las entradas enseguida, vayan a donde vayan, en Buenos Aires, en el interior. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años que tienen tanto feeling con la gente? Sí, con estos últimos años también de jugar en el exterior, creo que cada vez veo más que el jugador argentino es ese pasional con garra, que también se sabe adaptar a cada condición que le toca. Y creo que también eso nos describe a todos los argentinos, que con el deporte siempre vamos y juegue el deporte que juegue, nosotros vamos con la camiseta y lo vamos a alentar a morir. Y eso se ve, se ve en las canchas, todo el amor de la gente que es tan lindo venir acá y ver ese estadio colmado, todos alentando a la selección. Que obviamente, bueno, nosotras somos todas jugadoras que damos mucho por estar ahí, pero siempre defendemos lo mismo y es llevar esa bandera lo más alto posible. Tal vez se conoce poco, ¿no? O se naturaliza de una manera bastante particular todo lo que dejan y todo lo que dan por el seleccionado. Y en este caso es una buena oportunidad para que nos cuentes qué es lo que estás dejando de lado vos y todas las compañeras para formar parte del seleccionado nacional. Y obviamente que son, a ver, con suerte cuatro los meses que estamos acá en el país, después de las que jugamos afuera especialmente. Y en esos cuatro meses que podríamos estar descansando, de vacaciones, con la familia, aprovechando los momentos acá en el país, venimos a Buenos Aires a entrenar y estamos, bueno, prácticamente entrenando casi doble turno todos los días. Así que es un esfuerzo muy grande, pero a la vez un orgullo de ir y representar la bandera por todo el mundo. Vicky, con respecto a, bueno, a los partidos que se vienen, obviamente, y a lo que sigue para las Panteras, ¿no? Buscando también, bueno, la clasificación también para el Challenge y también para la BNL en un futuro. Digo, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es el equipo? Y obviamente, a ver, tenemos la Challenge ahora en julio, que es un torneo muy, muy difícil, que pocas selecciones tienen la suerte de estar ahí. Y solo uno clasifica por eliminación directa. Así que, bueno, selecciones mundiales han estado dos, tres años para volver a la BNL, que es un torneo, bueno, el principal a nivel mundial. Así que sabemos que es un desafío muy grande. Pero, bueno, vamos con toda la convicción y estamos trabajando para estar ahí y poder llevar ese cupo. Teniendo en cuenta que este es un año olímpico, ¿no? Y que por el cambio de clasificación era muy difícil que las Panteras pudieran lograr ese pasaje para París 2024. Teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes internamente? Esta situación de no ser olímpicas en este París 2024. Teniendo de dos juegos. De dos juegos consecutivos, ¿no? Históricos. Históricos, claro, claro, claro. Sí, obviamente que es esa hora, Margo, de que nos hubiese gustado estar. Pero creo que hay que aprovechar y tomar este tiempo para prepararnos y llegar lo mejor preparada posible y desarrollado el equipo para ir por los ángeles. Creo que, como te digo, empieza un mix de jugadoras que las más jóvenes empezamos a tomar esas riendas y creo que hay mucho potencial. Y, bueno, estamos trabajando para volver a otro Juego Olímpico. Bien. Eso, porque, o sea, está muy bien, pero emocionalmente también lo tuvieron que trabajar como el encontrarse con una, si se quiere, una situación frustrante, pero que tampoco depende 100% de ustedes, ¿no? Este resultado. Sí, obviamente el cambio de clasificación no nos favoreció, pero la realidad es que un Juego Olímpico van dos equipos y eso lo hace tanto que estos dos Juegos Olímpicos que clasificamos sean tan importantes, que lo valoremos un poco más, claro. Vicky, mirá, y te quería preguntar particularmente, bueno, vamos a dejar las panderas un poquito y hablamos de vos. El otro día hablábamos con Tottenham era un jugador de los Puma Seven y hablábamos de la posición del medio Scrum, ¿no? Y de la toma de decisiones permanentemente que tiene que tener un jugador en esa posición en el rugby. Bueno, vos algo entendés del tema, ¿no? Digo, el armador, la armadora, muchas veces dicen, bueno, ganó el partido gracias al armador y muchas veces dicen, bueno, el partido la verdad no lo ganaron por el armador o por la armadora. Es una gran responsabilidad, es una toma de decisiones permanentemente, es un puesto hermoso realmente que tenés y vos lo llevas a cabo muy, pero muy bien. Digo, ¿cómo te preparás para eso? Y tenés que tener como algún, no sé, tip especial, una cabeza especial para estar en esa posición. Y sobre todo creo que hay que tener un poco de serenidad porque puede que estés jugando el mejor partido de tu vida y el equipo no funcione o al contrario, que no esté lo mejor, pero el atacante hace punto y va todo. Por eso es tan importante en el boli que es un equipo y es importante las seis jugadoras que están en la cancha como las que están en el banco porque cada una cumple un rol y sin hablar que el armador cumple un papel central porque toca todas las pelotas y es un poco el manejo a lo táctico del juego. Y eso, ¿tenés alguna referente? ¿Cómo haces para mejorar en tu rol tan importante, no solamente en la selección sino también en el equipo? Bueno, referente tenemos un argentino que si bien es hombre es un gran, gran armador, que es Luciano de Checo. También a nivel mundial, soy de mirar varias armadoras, te diría ahora Wolos, que es la armadora polaca, es una de las mejores y sí, también el entrenar todos los días, al final cuando estás en el partido es algo común y corriente porque venís todos los días entrenando mañana y tarde y estás preparada ya a la hora del partido. Dijiste Wolos, dijiste Polonia, ahora vamos a ir ahí, pero antes te quiero preguntar, vos cuando comenzaste a jugar al volei, o sea, ¿comenzaste como armadora o tuviste algún entrenador entrenador que te dijo, mirá Vicky vos tenés la serenidad, la sapiencia, no sé, la táctica para poder ser armadora? Y yo empecé de muy chiquita, a los 6 años, probé todas las posiciones, incluso ya hasta los 13 por ahí atacaba un poco, pero siempre mi rol más fue el armador. ¿Y por qué? ¿Por qué te decidiste? ¿Salió natural o vos querías estar en esa posición? Y de todo un poco, se veía que ya manejaba la pelota y que, bueno, la parte mental también tenía esa serenidad de jugar y me gusta mucho el juego táctico, yo siento que estoy jugando el ajedrez mientras voy jugando un partido, es como que lo pienso mucho por ese lado. Y bueno, se fue dando, para mí todo, cada cosa que fui haciendo se fue dando en el momento. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que pasó en tu carrera, no? Que desde muy chiquita ya destacaba, ya tenías pinta de pichona de crack. Y si bien un poco mi familia al ser deportista, tenía a mi primo jugando en España al básquet, que ya lo veía, viste, yo quería jugar en Europa al volei, como sea, profesionalmente. Y también con la selección se me fue dando y nunca me imaginé estar en las panteras, pero de a poco fui soñando y se me fueron abriendo puertas y fui haciendo las elecciones para estar hoy donde estoy acá. Bien, y bueno, retomando lo de Polonia y con este pie que das de jugar en Europa, o sea, primero Brasil, después Italia, tres temporadas en Francia y ahora la decisión de mudarte a Polonia, un país totalmente distinto, tal vez, a los que estuviste, pero con un gran aporte argentino. Bueno, hablamos con Marcelo Méndez, que fue final tanto en la Champions como en la Liga Polaca, en varones y también con varios jugadores en esa liga. ¿Por qué la decisión? Y si tuvo alguien que ver entre ellos el técnico de la selección nacional, Daniel Castellani, para que vos tomes esta decisión. Sí, a ver, después de tres temporadas en Francia sentí un poco que quería un desafío nuevo, un aire nuevo y creo que Polonia es un salto de calidad y obviamente es un país que no conozco, una lengua que no conozco, así que veremos. Tengo todas las expectativas de ir ahí, obviamente Daniel me ayudó en cuanto a tomar la decisión. Siempre hablamos con Dani, conversamos un poco sobre todo en esto, que es una decisión difícil, porque es donde va a ser tu guía la próxima temporada. Y bueno, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, Polonia es una nueva cultura también para mí, así que nada, preparada para este cambio y obviamente tomándolo como un desafío siempre para crecer. Hablas de Daniel Castellani, ¿cómo es él como entrenador? ¿Cómo las lleva no solamente dentro de la cancha, sino que también fuera? ¿Cómo las aconseja? ¿Cómo está haciendo su rol para este crecimiento que necesitaba el voleibol femenino? Bueno, Daniel fue un gran, gran jugador. Yo no tuve la suerte de verlo en vivo, pero bueno, me han contado y he visto después videos. De las generaciones más icónicas del voleibol argentino, sin duda. Sí, así que imaginate tenerlo al entrenador todos los días, que él comparte sus experiencias. Para mí tiene un gran manejo de grupo y sabe cómo llevarnos en cada momento, nos va enseñando mucho, sobre todo creo que a la hora psicológica o de cómo enfrentar los partidos en los tiempos técnicos, también aportando mucho de su experiencia. Bueno, Vicky, ya para ir cerrando, porque sabemos que te está Daniel justamente esperando. Y estamos como contando los minutos de verdad. Pero realmente es una muy linda nota y nosotros que hemos seguido y seguimos mucho el voleibol y el polideportivo aquí en Deporte B, fue como, ah, qué bien, Vicky Mayer viene. Y algo que veíamos y hablamos con el equipo de redes de web, que cuando se sube algo de las panteras tracciona muchísimo, la gente las sigue mucho. Y vos tenés como un ángel diferente y tenés como un imán también con las seguidoras y con los seguidores de las panteras. ¿Por qué crees que pasa eso, que te quieren tanto? La verdad que no sé, yo intento, yo sé también como jugadora de las panteras y hoy como capitana, que es un rol muy, a ver, tiene mucha responsabilidad porque somos un poco también la imagen que les mostramos a las más chicas y lo que es jugar profesionalmente, dedicarse a esto, lo que es vestir la celeste y blanca. Y yo siempre intento hacerlo de la mejor manera, obviamente ayudando al equipo de la parte que puedo y compartiendo con la gente cada vez que hay un momentito, si bien por ahí el calendario es bastante acotado. Así que creo que por eso, y bueno, quiero aprovechar el momento para invitarlos a todos la semana que viene, que estén ahí, que espero que sea un gran espectáculo y que podamos compartir juntos, tanto en Ferro como en Gimnasia de la Plata, un lindo momento. Hablas de tu rol ahora de capitana. ¿Qué responsabilidades te gustan afrontar y cuál sabés que no podés evadir y que no son tan cómodas, pero que las llevas adelante? Sí, obviamente como capitana, a ver, no sé si la cara, pero conllevo una responsabilidad muy grande que creo que de todas formas estoy muy bien acompañada y que adentro de la cancha hay varias líderes, porque todas las del equipo llevamos un rol importante y también con el staff que ayude un montón a que sea todo más llevadero y que, nada, que juntos podamos llevar esta identidad de las panteras y obviamente impulsar a que el boli argentino siga creciendo cada vez más. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por estar, te vamos a liberar y qué importante también no tener, por ejemplo, la figura de Jasne Cetich, por ejemplo, que ha sido capitana durante tanto tiempo. Bueno, también ocupar ese rol y saber que las nuevas generaciones se hacen un poquito cargo de esto. Y solamente te hago una cortita, ¿cómo está Francia con respecto a los juegos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste antes de venir? Y está, yo creo que hay un lindo movimiento, ya, bueno, estando ahí en Mulu se sentía un poco cómo se movía todo, se preparaba todo para los juegos y seguramente va a ser un gran espectáculo. Hoy los Juegos Olímpicos son, a nivel deportivo, una de las cosas más grandes que hay. ¿Qué recuerdo te quedó a vos de tu participación en Tokio? Y todo, ya para mí ver la cancha con los anillos y jugar ahí, enfrentarme contra las potencias, experiencias, desde estar en la villa, ir a la inauguración, fue una locura, un sueño. Me cuesta creer que fue real. ¿Por qué? Y porque desde muy chiquita soñé con estar ahí. Creo que es lo máximo que un atleta de alto rendimiento puede llegar. Bien, bien, bien. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Si fuera por nosotros no la liberamos más. Sí, no, nos quedamos la hora, porque aparte es muy clara la hora de hablar y eso está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, todos los éxitos para esto que viene, para los partidos aquí en Argentina y luego también para la Copa Challenge y también para, bueno, ojalá la clasificación a la BN. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, estamos en contacto también. Claro que sí. Muy bien.